¿Cómo se incrementa la recaudación de este tributo? Para que hagamos también sostenible todas las políticas sociales. Pero fundamentalmente está centrado en la promoción económica. Tributos, reforma fiscal, nueva fiscalidad para hacer de Guipúzcoa un territorio que apueste por la gobernanza colaborativa haciendo además un territorio muy competitivo. Gracias. 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 Gracias.